Bueno, vamos a más temas. Ahora le comento también de Zacatepec, esto que nos informaron el día de ayer. El ayuntamiento firmó un convenio de colaboración con centros de activación física. Y es que dice el gobierno que las mujeres, las amas de casa, son quienes solicitaron este tipo de acuerdos, de convenios, para que ellas pudieran hacer ejercicio. ¿Qué le parece? Así es que las autoridades municipales firmaron este convenio de colaboración con los centros de activación física, Cardiodance y Bedstoner. Otorgarán becas de un 50% de descuento para las personas interesadas y que no pueden solventar el costo total. Órale, una beca para hacer ejercicio y no por otra cosa, sino por salud. Son 40 las becas que serán otorgadas a la población de Zacatepec, a quien vaya y pida esta beca y bueno, si es usted dama de casa que no puede, le queda cerca a alguno de estos lugares, el Dance y Bedstoner. Cardiodance, mejor dicho, y Bedstoner, bueno, pues tiene una beca de parte del gobierno municipal para que haga ejercicio.